Manchas de sangre Vamos a coger lo rápido que estamos a tiempo Primo allí quédese, primera amenaza ¿Qué es lo que usted va a hacer? Voy para mi casa Hoy no quiero hacerle daño a nadie Pero usted ya sabe que quiero robarle Venme todo rápido que estoy en embalaje No puedo perder esto hoy ni por mi propia madre No puede fallarme, yo estoy bien armado Son 30 de palos, son 30 bien contados No puede fallarme, yo estoy bien armado Son 30 de palos Son 30 de palos